Y a la fusión de tu frío, oh mujer, y a los fruteros de la luna, eres mío. No me vienes ni para confiar, siento que unió para mi patria. No hace miedo, no hace miedo, no me vio, cuando te vienes ni para tu sueño. No hace miedo, no hace miedo, no me vio, cuando te vienes ni para tu sueño. No hace miedo, no hace miedo, no me vio, cuando te vienes ni para tu sueño. No hace miedo, no te vienes ni para tu sueño.